Ahora resulta que Gullit Peña salvó a las chivas del descenso, según... Gullit Peña, Clara se burla de Quiñones, y el Chícharo con su osote más feo que esta jornada 12. Es que sí, vos ser guapos, cuatro partidos en 0 a 0, así como quieren que se disfrute la liga. ¿Y qué está haciendo ahí, Chossy? ¿Qué pasó? No le gustó, no le gustó el sabor. ¡Qué asco, qué puerco! Esto es, la cruda futbolera, así que luces micrófonos. Que comienza el salseo. Vos ser guapos, vos ser saurios, vos ser chulos, compartan este video, porque el tío YouTube nos odia, y le quita el alcance por las groserías de la fiera, así que porfa... Compartan, compartan, muchachos, compartan, 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 compartan. Muchachos, por favor, compartan, nos va a quedar grande. Así es, saluden al líder, saluden al papá, porque ya se la saben, gano... ¡Ete, te, 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 tranquilo! No me digas que andas perdiendo el piso como cierto jugador vetado de la selección, que al parecer, tiene cierta fobia a los... ¡Niegro! Bueno, Don Chicha se nos hizo tendencia dos veces en estos días. Primero con la reacción bastante cómica y exagerada, luego de que unos jugadores lo comenzaran a toquetear. Pero su sorpresa masiva coincidió, cuando al voltear, pues... Digamos que se vio muy... La exageración de Chicha dio la vuelta al mundo, haciendo que hasta streamers reaccionaran a su reacción, pero tranquis, no es que le molestara el rapidísimo. ¿Sabías que esos animales están en tu jardín ahora mismo, paseándose de un lado a otro como si fuera África? Sino que como podrán darse cuenta, lo estaban pellizcando. Pero de nuevo es tendencia, y no, no es porque el Tata lo esté considerando, ahora que Chucky de nuevo se nos desmadró. Y lo mismo con Raul Tron. No, lo que pasa es que en su juego contra el Sporting Kansas, había llegado a su gol 200 en clubes, y luego de tener su doblete y su oportunidad de darle 3 puntos a su equipo en los últimos minutos, tuvo un penal que decidió cobrar de la peor manera posible. Así que lo que pudo ser un putazo a la cara del Tata, por haber podido conseguir un hat-trick, y además ser el héroe del partido, termina siendo el ridículo dándole la razón al argentino, enamorado de Funes Morimalo. Seamos honestos, buzzer guapos, cuando un San Luis Tijuana es el que abre la jornada, ¿qué podrías esperar? Así es, una jornada masculera que ponerle a tu hijo Guiñang Nahuel. Es neta, una lista de un salón de clases de primaria en la Sultana del Norte, comenzó a circular en redes sociales, donde llamó la atención un niño llamado Guiñang Nahuel. ¡Qué pinche vergüenza! Ni te burles que te llamas Chemo. No seas pendejo, así no me llamo, nomás me dicen así, yo me llamo... No chingues, ¿por qué Diosito dejó que esas madres se pudieran reproducir? Háblenle al DIF, pero pa' que se lleven al imbécil de Ibarra, pues en esta infantilada se merece que se lo lleven a un internado. El partido estuvo tan pinche de hueva, que eso fue lo único que pudimos rescatar. Bueno perro, ¿y el pinche riflazo que pegó en la mera esquina? Mete el servicio, ¡el tiro! ¡Malo! Ahí está, pero lo siento Chemo, no podrás retrasar lo inevitable. Sí, que te empate el pinche Juárez, qué perroso. El primer ataque lo arrancó el Kamote Power, que a los 8 minutos, tras 20.000 recortes de Araujo, mandó un centro peligroso. Vamos a ver si puede hacer crecer la jugada, sigue. Busca cambiar de perfil, lo hace, otro recorte más. Uno más, ¿por qué no? Ahora viene el centro. Sin embargo, la respuesta de los Gallos Lácticos no se hizo esperar, y a los 22 minutos, un centro desde la izquierda de Pablo Barrera llegó a la cabeza de Ariel Nahuel Pan. Aunque no lo creas, el juego se puso bueno, pues la próxima plaza del Atlante no quitaba el dedo del renglón, y con cualquier embate de Puebla, ellos respondían. Para la segunda parte, Gallos era el que se veía más cerca, algo me decía que los poblanos preferían perder a tener otro pedorro empate. Luego llegó una buena jugada de Jordi Cortizo, quien se dio el balón para el Jossi, no me gusta el Gatorade de Coco Altidor, y definió al palo izquierdo. Llegan los últimos minutos, y cuando parecía que la maldición del profe Cruz, con los empatitos, los acechaba de nuevo, Maximiliano Araujo había marcado el gol del triunfo, tras un error de Aguirre. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula, cuando el árbitro decidió ir al bar para checar ese gol. En ese momento Puebla, no sabía qué hacer. ¿Será que llegaba otro empatito? Pues no, ni con un ritual pude evitarlo. El tanto fue anulado por una posición inadecuada de Altidor, en la jugada de tiro libre. ¡No mames, otra vez! ¡A la mierda! ¡Fuerza rayos! ¡Fuerza rayos! ¡Fuerza rayos! Los rayos se mantuvieron atacando desde la primera instancia, aprovechando el mal momento por el que pasa León. Y vaya que mal momento, porque para que Necaxa te pinte la cara tan culero, es porque si de plano, algo está pasando con la fiera. Por ahí creo que pasa. Servicio que pasa, segundo poste, recorte, le puede pegar al chafloso. Ese aviso llegaba apenas a los dos minutos de iniciar el juego, pero esta sería la tónica de las primeras jugadas. Peligroso, cabezazo, al poste, corte, rebate, para afuera. Tan apedreado el rancho que dos minutos después de esa llegada, cayó el gol por parte de Batista. Pero que fue anulado. ¡Cambia de perfil! ¡Puede vuelvo a no! ¡El remate! ¡Gol! ¡Fuera de juego! ¡Que no cuenta! Pasando la media hora, Milton Jiménez remató dentro del área a un centro que le llegó por la banda izquierda y así por fin, abrir el marcador. ¡Velocidad por derecha! ¡El centro! ¡Enremate! ¡Gol! Y justo antes de que terminara la primera mitad, daba su segunda estocada con un trayazo, un auténtico Batista Bum. ¡Chic! ¡Busker a pie! ¡Batista Bum! ¡Golazo! La fiesta en Aguascalientes seguía y los Esmeraldas ni enterados, que ya habían pasado 45 minutos de juego cuando... Cuando Cota todo imbécil lo metió un otocolazo digno del calucha todo pendejo. ¡Ay! ¿Qué querías, pendejo? ¿Que se quitara la espalda? No, ni madres. ¿Cuál calucha? Ni que tú cruzas su liada más. ¡No hay para el lugar! ¡Disparo al poste! ¡Contra delante! ¡Se metió! Para el segundo tiempo, las cosas se invirtieron y fueron los panzas verdes quienes tomaron la batuta contra un Ecaxa que se echó a la maca con el 3-0. Mi conjunto es Esmeralda que filtra la pelota. Puede ser. Aquí está el disparo de Moreno. ¡El disparo de Dolor! Acercándose los minutos finales del juego lograron acortar distancia el 89 con un remate de Víctor Dávila que llegó a las redes. ¡Vete León al área! ¡Viene el centro! ¡La pelota pasa! ¡El remate! ¡Voy! Todavía no queda tu hijo. ¡Gol! Con el envión anímico de esa primera anotación todavía les dio para meter el segundo y otra vez fue Dávila el que convirtió con un disparo cruzado que venció al arquero. Aquí está Dávila. Dávila se perfila. Dávila amaga. Dávila le pega la pelota ¡Dentro! ¡Voy! Los últimos minutos se pusieron más candentes que Mbappé salcido en una fiesta de trapitos y luego de una jugada de esas que le gusta el cruz azul con el portero contrario en su área ¡Ora perro! Se armó el baile del sabroseo donde si no fuera por cota las cosas se hubieran subido aún más de tono. ¡Ándale güey! ¡Ándale güey! ¡Y cuento el pincho mal! ¡Quítate perro! Con este resultado Necaxa llega a la séptima posición con 17 puntos mientras que León se hunde cada vez más. ¡Ay! ¡Ah! Caballo homosexual de las montañas ¡Ah! ¡Oye perro! Si quieres pásate el pachuca a todos nos interesa ver qué pasó con los superdusos ¡Claro que sí! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Vamos chemo! ¡Las cosas no estuvieron tan mal! ¡O sea sí! Solo tienen una victoria en 5 juegos recibieron 15 goles en ese lapso uno de ellos 7 de chingadazo y pues sí los terminaron empatando un 2 a 0 en los últimos 5 minutos ¿Juárez? ¿Y el Juárez mamón? Eh... No mames qué culero Bueno ¿a qué iba? ¡Qué bala perro! Ahí está Ahí le pega Le pega Sí Hay un contacto Sí es cierto En la explicación me parece que él argumentaba que está viendo la pelota 5 minutos y la máquina ya tenía la ventaja numérica Esto se vio reflejado en el campo pues los cementeros se fueron encima En el 39 el delantero Gonzalo Carneiro fue derribado dentro del área por parte del defensor Matías García pero el árbitro consideró que no había penal no obstante el silbante fue llamado al VAR Michel Estrada luego de unos pasitos medio mamones definió excelente para el 1-0 Tras conseguir la anotación los dirigidos por Raúl Gutiérrez aprovecharon el momento y antes de que terminara el primer lapso apareció Gonzalo Carneiro y tras sorprender a los defensores fronterizos puso el 2-0 Para la parte complementaria los del norte del país adelantaron sus líneas y pese a tener un jugador menos controlaron el esférico y hubo intenciones chatas Pero la noche se le vino a Cruz Azul cuando al 85 Chuy Corona salió a defender un centro como cuando dijo que no había sido él sino un primo el que madrió un güey en un bar Y pues es Cruz Azul señores Ya acaba con ese sufrimiento llamado irle a mi poderosa máquina dolorosa del Cruz Azul Faltando 45 segundos para que terminara el tiempo agregado Llegaba un intento de chilena patada tijera switching music no sabemos que fue Difícil decisión la verdad no sabía si echarle la culpa al pendejo de Corona en su salida pedorra o al vaca todo imbécil como siempre pero luego llega este cantera genérico diciendo que no le deben nada a nadie Y bueno en deuda yo creo que que no tanto en deuda no es que nosotros queramos perder hubo ahí un tropiezo grande contra contra América y tal vez eso hace pensar que estamos en deuda Olivera es lo malo de la pinche gente jodida nomás le das dinero y se marean haz de cuenta es como hacerle una fiesta de cumpleaños a un mongolito le podrás traer este payasos pastel brinca brinca un pony pero el pinche niño va a querer morder al pony va a vomitar el pastel y se va a mirar en el brinca brinca y no deja de ser un pinche mongolito así pasa con esa gente nomás tienen feria y la cagan y así como si nada de repente el 2 a 0 en los últimos 5 minutos se transformó en un 2 a 2 aquí viene bravos el tiro gol maldita sea me confié debí acabar con ese androide con el penal el partido terminó y como en los viejos tiempos llegó una cruz azuleada que como ya es tradición involucró un canterano pendejo a vaca y corona los guerreros visitaban la tierra de los pastes y si era claro que no la tendrían fácil dentro de las tierras de pachuca crece la sed de venganza por todos los descalabros ante el hirarregorri team la escuadra local impuso condiciones en el huracán fueron los más peligrosos durante los primeros 45 minutos pero nomás no llegó el gol no fue sino hasta el segundo tiempo que agarraron a todos tragando camote hasta las cámaras que estaban en la pendeja en una repetición y en tiro de esquina pusieron el 1 a 0 el juego siguió su curso pero llegaría al revulsivo más imponente que tienen los tusos aquel hijo pródigo desterrado del rebaño si así es aquel que a ojos de Paco Gabriel de Anda tiene cosas de Messi Don Chofis López entró de cambio y con su magia deslumbró al estadio Hidalgo pues apenas 2 minutos después de pisar el césped puso el 2 a 0 el marcador no se movió los guerreros se regresan a su casa derrotados y los tusos siguen demostrando que andan bien pero sobre todo que tienen una joya en la banca que Chivas desechó por más que les rogó si lo sé ese es el Jalisco en esta ocasión están de visita pero no importa tenemos que preguntarnos ¿cómo le fue a los pumas? en los primeros 45 minutos no tiraron a portería salvo como en dos ocasiones los arqueros como Torrado cuando estaba en la federación cobrando diokis bueno siendo justo los pumas estuvieron a punto de mover el marcador con una asistencia de Dani Alves pero había fuera de lugar para el segundo tiempo hasta en eso estuvieron parejos al 71 Quiñones estremeció el travesaño siendo la más peligrosa de los rojinegros y esta fue la contestación de Pumas tremendo duelo de ineptitud entre estos dos que era más el miedo de perder ante el del frente pues eso dictaba quién de los dos está más pendejo al final quedaron igual con el empate ambos llegan a 10 puntos Atlas se mantiene ante penúltimo de la tabla y Pumas es penúltimo y con la máquina acompañando esa zona sotanera ya hasta Chivas puede burlarse de la situación la acción la acción más clara en todo el partido fue el minuto 17 en un remate del argentino Germán Berterame al poste el balón después se fue hacia donde estaba Rodrigo Aguirre quien se vio sorprendido al tener la esférica y no pudo conectarla teniendo la portería de frente todo parece indicar que ni más Atlán y Rayados tenían ganas de ganarse el uno al otro mira me gustaría mucho pelear contigo pero no puedo para ser sinceros ya ni quiero mejor su recuerdo me lo bebo los tragos me saben mejor durante la segunda mitad el partido se llenó de agua la pelota batallaba para trasladarse de una zona a otra y aunque es más fácil echarle la culpa al agua la realidad es que fue un juego infumable que terminó en ceros y perdón por hacerles perder su tiempo con esta chingadera partido que mientras Don Quino esté en la banca de los regios era super morbo pues fue recibido con abucheos intensos a su ingreso y escuchar que bueno cuando tu nombre se presenta por ahí hay abucheos todo el estadio la gente es así la gente la verdad se olvida muy pronto de lo que uno hace lo cual posible la gente tiene una memoria muy corta apenas pito el partido y ya estaban chingándose a los chiquis primero para los águilas llegó mucho más pronto de lo que se hubieran imaginado con un centro que supo aprovechar Guignac para su celebración dejó la euforia de lado y cruzó toda la cancha para ir a festejar con Miguel Herrera para abrazarlo y posteriormente darle un tremendo quicote de algo que nadie hasta el día de hoy puede explicar mira el video tú mismo y dime si lo captas a la primera eres de Miguel Herrera te pones bien cacho de hija aquella prueba de amor fue para reconfortar a Don Piojo por aquellos abucheos pero pues le faltó también darle su besote a Córdoba porque a él lo tundieron sabroso igual y definitivamente no fue una gran noche para Don Pecho Frío pues Fidalgo lo trajo literalmente de su perra luego a la media hora de juego llegaría la polémica que hizo brincar a todo el mundo Alejandro el extorsionador Zendejas terminó conectando con todo el pie a Pizarro no en amonestación si a huevos solo si ganan ya se parecen al Atlas ya por fin se acordaron de como depositarle al árbitro el Azcárraga ya abonó la federación el árbitro de seguro tiene sueldo en Televisa ya acabaste chamo si ya se acabaron las frases ya le te encabronaste más que los jugadores puedes marcarle la tensión en el campo si profe se están calentando los ánimos cuando ya todos pedían el final de la primera parte para calmar los ánimos Diego Reyes se acordó que era americanista reyes entregó el balón en la salida dejando mal parado a su equipo y en dos toques el extorsionador se encargó de poner arriba al ave dando un festejo de llamada para el Tata cosa que lo hace ahora ya inconvocable pues si hay algo que le caiga al argentino es que le digan qué hacer pues por lo mismo tenía atorrado como su jefe para que no lo molestaran ahora Sendejas prácticamente está borrado el delantero azul crema tuvo una actuación destacada en el triunfo de las águilas y genera presión con el tema de Qatar sobre todo cuando dijo a un reportero que ese famoso documento querían que lo firmara sin leerlo ¿será cierto? y gracias al pendejo loco imbécil ese las cosas a los regios no le salieron ni Quiñones pudo hacer mucho ya que hasta Melio Lara también lo traía de su pendejo no lo dejaban ni dar centros burlándose en su cara muy al apoyo briseño lo que le faltó a los de Kuapa o hacer patentes de dominio con un gol más no hay pedo quedó claro quién manda perros así que ya se la saben a ver esos comentarios en el chat en vivo si así es ganó papá un partido que cerraba esta jornada con bastante pero bastante polémica pues de entrada hubo una visita de Nacho Bebé al infierno el encuentro tuvo poca claridad en el arranque los equipos batallaban para generar peligro los diablos rojos fueron los primeros que tocaron la puerta al minuto 16 del otro lado a la media hora de juego Alexis Vega por poco y logra generarse una jugada de ensueño pero el balón se le va y con él la oportunidad de poner el 1 a 0 ya por la segunda mitad el juego estuvo más movido y con más emociones donde fue de nuevo Vega quien logró un tiro directo a puerta que de no ser por Volpi hubiera sido un golaz Chivas tocaba bien pero en momentos se descuidaban y los choriceros del cabecita de Minecraft son peligrosos así al minuto 80 llegaría la jugada de la polémica pues en un tiro de esquina Jesús Gilberto Orozco peleó el balón por alto y terminó en el césped tras ser derribado por Valver Huerta y de primera el nazareno pitó los once pasos el estadio estaba vuelto loco porque además era notoria la sobreventa de boletos exclusivamente en la parte de la barra visitante donde los asistentes no pudieron alcanzar asiento para observar el duelo y tuvieron que hacerlo de pie estos mismos fueron los que presenciaron tremendo robo pues el penal claro quedaba a un lado luego de que el bar lo llamara para revisión no conformes con eso decidieron quitarle al fútbol esta tremenda joya del chicote que se acomodó y con la zurda desde fuera del área había hecho suya vulpi no había fuera de lugar porque pese a que no había una toma decente en redes circularon una foto del momento y el ángulo exacto con esa tremenda acochillada el rebaño no pudo de plano vencer el 0 en el Nemesio 10 esto obviamente puso furioso al rebaño con el árbitro estoy muy molesta estoy muy molesta con el árbitro si estoy muy molesta y lo grite que le dijo grítelo aquí lo digo el árbitro es la cámara dígaselo chica tu madre pinche árbitro nos robaron si nos robaron y todavía para acabarla ni se les quitaba lo enchilados cuando sale don crudit peña a decir una sarta de pendejadas en una entrevista en primera diciendo que no le señalaran por lo extra cancha porque siempre entregó resultados ah que no chinga ya se le olvidó las pendejadas que hizo en mi máquina entre ellas mirarse en una fuente miren los problemas los problemas extra cancha no existen a mi juzguenme por 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 lo que por lo que voy a hacer dentro de la cancha papá quien es ese es el gulit peña mijo jugador de fútbol que jugó en rangers de scotia no 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 es nada ya no es nada no pasa nada no 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 y para rematar el nuevo jugador de club club deportivo social vida ok pues se le fue la lengua y al parecer las copas también porque se escuchaba evidentemente borracho y dijo que él salvó al rebaño del descenso ay esa mamada con chivas que estaba en el descenso que lo salvé con rangers también que lo salvé olvídalo mate eso nunca pasó lo cagado y triste del asunto es que luego de estas declaraciones al parecer su fichaje se va a ir para atrás pues está claro que su entrevista la tomó borracho así que la novela de gulit seguirá por un buen rato y para todos los que se preguntaban que por qué no hubo doble de relleno a huevo que hubo pinche jornada fea vos ser guapos vos ser saurios vos ser chulos toca conocer al ganador del calucha de la jornada 11 que fue para el wey del atlas ahora vamos con los nominados de esta jornada 12 que puedes votar en mi instagram corran y de paso síganme no sean pinches sigue el gol ganador de la jornada 11 y ahora los nominados de esta jornada 12 que puedes votar en mi twitter queremos agradecer a todos los bocerianos que tienen su suscripción estos guapetones hermosos distinguidos y con olor al limón los quiero mucho porque aportan el abono de copel del chemo los bocerianos MX tienen su grupo de whatsapp donde se juega en la quiniela y el ganador de esta jornada 12 fue el sabroso y jugoso de Héctor Teodoro Ortiz mejor conocido como Ketor en el grupo de whatsapp que le manda un saludo a su novia Anita por los casi cuatro años y en especial a sus compas del poderoso grupo Eliud Tuga y ahora con ustedes los mejores momazos de la secta boceriana 3.0 así es como queda la tabla de momeros hasta el momento dime lo que opinas deja lo que abajito me importa muchísimo tu opinión regálenme una manita arriba y ya se la saben compartan compartan muchachos compartan 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 y si no están suscritos recuerda suscríbanse créanme no se van a arrepentir no se van a arrepentir